Y ahora bailar con la quinceañera Vente a bailar, quinceañera, es un placer, un placer Vente a bailar, quinceañera, es un placer, un placer Eres duro en primavera, tu cuerpo es maravilloso Eres duro en primavera, tu cuerpo es maravilloso Vente a bailar, quinceañera, vente a bailar, quinceañera, quédeme a mí Vente a bailar, ándale, sí, quinceañera, eres un placer Eres duro en primavera, yo me enamoré, eres mi chingador Por eso te quiero yo, me gusta tu pelo sueldo Porque te estalla la espalda, vente a bailar Calle fuerte con tu risa, mi espalda Vente a bailar, quinceañera, vente a ozad En primera quédeme a mí, así que a bailar, pasiva Vente a bailar, que eres un placer, un placer Vente a bailar, vente a bailar, vente a bailar Pero yo, me metí a bailar, yo me enamoré, yo me enamoré Música Es una sonrisa tan pura que no diva, no mirá Es tu sonrisa tan pura que no diva, no mirá Es tu boquita, verdura que yo quisiera probar Esta boquita locura que yo quisiera probar Ven a bailar, que señora, ven a gozar Que señora, quédeme a mí, que señora, ándalece Que señora, ven a bailar, que señora, ven a gozar Que señora, quédeme a mí, que señora, ándalece Que señora, en la chica llegué, y yo me la voy Pero mi chica me duele, por eso me quiero Me gusta tú, me lo cuento, porque me talla de paja Pero más tú, hay esperto con tu risa, ni mi maldad, ven a bailar Que señora, ven a gozar Que señora, quédeme a mí, que señora, ándalece Que señora, en la chica llegué, y yo me enamoré Es mi chica, abuelo, por eso te quiero Abuelo, por eso te quiero A la quinceañera Muchas felicidades, muchas felicidades Que bien la paz es como familia y amistades Muchas felicidades, que felicidades Que bien la paz es como familia y amistades